Los diferentes asentamientos humanos de este distrito presentaron pues diferentes platos típicos representativos tanto de la zona del distrito de Samuel Pastor como de la provincia de Camaná. Platos que muy gustosamente pues cada uno de los jurados y asimismo las diferentes autoridades que asistieron a este maravilloso evento desgustaron pues de los riquísimos potajes preparados por los diferentes comedores populares de los asentamientos humanos del distrito de Samuel Pastor. Mi villa hermosa, tierra de amor, ciudad preciosa, eres mi madre, límpida, feo, perfumosa. En tu campiña todo es verdor, entre tus hijos reina el amor, por tu grandeza mi gratitud, que siempre vivas, vives, pero en tu campiña todo es verdor, entre tus hijos reina el amor. Ya se acercaba el día principal del distrito de Samuel Pastor y las actividades más resaltantes o más importantes se hacían notar. El caso es el pasacalle de danzas folclóricas que realiza la municipalidad distrital de Samuel Pastor, la cual viene encabezada en esta ocasión por la danza del Guaylas Macho. Danza que venía acompañada pues por la agrupación de la banda musical Unión Superal, quienes deleitaron de alegría al público en general que se encontraba paso por las diferentes calles del distrito. Esta danza guaylas macho, integrada pues por los trabajadores de Samuel Pastor y quienes hacían notar su destreza en el arte de la danza y asimismo se robaban los aplausos del público que se encontraba en las diferentes calles del distrito de Samuel Pastor. ¡Gracias! 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 Llegó el día 12 de noviembre y todo ya estaba previsto para la gran serenata que se iba a llevar a cabo en la plaza principal del distrito de Samuel Pastor con la presentación de grupos invitados y que iban pues a deleitar a los pobladores y público que asiste pues a esta importante serenata que organiza la Municipalidad Distrital de Samuel Pastor conjuntamente con su alcalde Antonio Meneses Mamani. Momentos de ambiente de fiesta que se vivían en la plaza principal del distrito de Samuel Pastor y es así que se inicia la gran serenata con la presentación de la agrupación de Zona Roja Un grupo de reggaetón que hizo delirar pues a los pobladores que estaban presentes en este lugar disfrutando de los diferentes shows que presentaban pues este grupo de Zona Roja finalmente también todos esperaban pues el gran estelar la presencia del grupo las caribeñas cinco simpaticísimas chicas que desde la ciudad de Lima hicieron delirar a muchos varones que por supuesto el público se fue complacido con el hermoso show brindado por estas cinco hermosas bellezas de la agrupación las caribeñas que por supuesto el grupo de Zona Roja que por supuesto el grupo de Zona Roja Gracias por ver el video.